Con Osman Duarte, ¿qué tal Osman el día de hoy? Pues acá en el amistoso, ya vistiendo la camisa del Zabá. No, muy buen colectivo, preparándonos para el inicio de temporada ya y... Pues aquí, mostrando lo que podemos para poder seguir adelante y meterle con todo al campeonato. Ahora, ¿ya llegaste a un acuerdo con la Junta Directiva? Prácticamente ya, aún falta, pero... Casi mente ya estamos firmados. ¿De qué equipo vienes? Liga Mayor, juega en Real Sociedad y... Y en reserva de Real Sociedad, mucho tiempo. Y pues vengo ahorita de Liga Mayor, cedido. Ahora, ¿pero esperas tener una oportunidad acá entonces? Claro, es la idea de estar aquí en Zabá, en segunda, para lograr un trompolín y poder llegar a primera división. Que sé más dónde, pero es la idea, poder triunfar en el fútbol. Hoy, ¿el colectivo qué te deja? No, nos deja que sigamos trabajando, que sigamos mejorando mucho, ya que acabamos de comenzar la pretemporada y pues ya comienza el torneo. Bien, muchas gracias. 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 Gracias.